El general Jaime Vega, comandante de la quinta región de la policía, informó que el hecho fue perpetrado por los frentes héroes y mártiris de Santa Rosa del ELN y el 24 de las FARC en la vereda La Unión en el municipio de San Pablo. La situación de la zona es totalmente controlada. Este es el segundo gran golpe que se da al frente 24 de las FARC, teniendo en cuenta que anteriormente habían sido abatidos 11 de sus integrantes en operación conjunta de la fuerza pública. La policía abatió a tres guerrilleros y recuperaron el material de guerra. Fueron abatidos tres integrantes de una simbiosis criminal entre el ELN y la FARC que pretendían agredir a nuestros policías. Tres abatidos, cuatro fusiles incautados, dos pistolas. Producto de la explosión de una granada resultaron lesionados dos patrulleros y dos auxiliares regulares quienes fueron evacuados rápidamente a la ciudad de Bucaramanga, donde están siendo atendidos y afortunadamente se encuentran fuera de peligro. La policía continúa custodiando a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar.